Bienvenidos a todos, Asla Usaslan. Somos Débora Yenzo y somos los directores de la Escuela Unidas por el DAPKE y el primer dúo de DAPKE en la Argentina. Queremos agradecer a UCADE y también a Recreo Cultural y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado en sus casas. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos a todos que nos apoyan siempre. Ahora vamos a hacer un Raksa. Y ahora para despedirnos vamos a bailar un DAPKE. Ya saben, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de Facebook, Instagram o Twitter en Unidos por el DAPKE. Gracias por acompañarnos siempre del otro lado y estar junto a la Escuela Unidos por el DAPKE. blockchain que se sera llevada esta por la leap存在 del DAPKE. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!